Antes de presentar nuestras intenciones especiales a San Francisco, comencemos nuestro tiempo de devoción en oración, con la oración de la paz de San Francisco de Asís a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembra en mí el amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, haz que no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Pues es dando como recibimos, es perdonando como somos perdonados. Y es muriendo, como nacemos a la vida eterna. Amén. Oh bendito San Francisco, manso y humilde siervo de Dios, nos dirigimos a ti después de rezar tu oración por la paz, buscando tu intercesión en nuestras vidas. Como tú has abrazado la llamada a ser un instrumento de paz, te pedimos que nos ayudes a abrazar ese mismo Espíritu dentro de nosotros. San Francisco, lleno de compasión, me detengo ahora a reflexionar sobre mis necesidades e intenciones. San Francisco, traigo estas preocupaciones ante ti, confiando en tu corazón compasivo. Por favor, intercede por mí, para que encuentre claridad y fortaleza para afrontar mis desafíos. Ayúdame a buscar la paz en mis relaciones, el valor en mis luchas, y la esperanza en los momentos de desesperación. Que tu ejemplo me inspire para ser una fuente de amor y consuelo para los que me rodean. En un mundo que a menudo se siente dividido, concédeme la gracia de ser un pacificador en mi propia vida. Enséñame a escuchar con el corazón abierto, a perdonar a los que me han hecho daño y a abordar cada situación con compasión y comprensión. También te elevo a los que sufren, ya sea en el cuerpo, en la mente o en el espíritu. Que experimenten el toque sanador de Cristo a través de mis acciones y palabras. Ayúdame a ser consciente de las necesidades de los demás y a responder con generosidad y bondad. Que, al esforzarme por vivir según la voluntad de Dios, crezca en humildad y amor. Guíame para que aprecie toda la creación y reconozca lo divino en todas las personas con las que me encuentro. San Francisco, te confío mis intenciones, confiado en que las presentarás ante nuestro Dios amoroso. Que tu intercesión traiga paz, sanación y una fe más profunda en mi vida. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustaría apoyar nuestro canal, por favor compártelo con tu familia y amigos. Si nuestros videos te han bendecido, te agradeceríamos que nos dieras un me gusta. No dudes en compartir tus peticiones de oración y pensamientos en los comentarios. Gracias y que Dios te bendiga.